Ejemplo que pasa en un ascensor, vea lo que le pasó en las últimas horas a Nicole Newman y también a Moyano, a Facundo Moyano. Sí, ahí está, ellos por ahora decían que se entendían, que bueno que estaban hablando, pero no se había visto esto, los dos en un ascensor. La charla del ascensor de Nicole y Moyano. Bueno. O solo charla. No, no me digas que... No, solo charla, se están riendo. Sí. Él tiene un bolso, mirá, está buscando, ahí se ve en el espejo del ascensor. Debe ir al gimnasio. No sé. Porque hace mucho gimnasio. ¿Cuántas conjeturas? Ah, sí, claro, él va mucho al gimnasio, pero bueno, no, ella le habla. Mirá. Bueno, acá Silvia Martínez dice que es el bolso de ella, no sabe. Sí, tiene pinta de un bolso de mujer. Bueno, es la charla en el ascensor de Nicole y Moyano. ¿Cómo lo habrán tomado ellos? No, debe ser una cámara de seguridad del ascensor, ¿no? Claro, y esto es lo que trascendió, ¿eh? Y ahí ya se tomó el trabajo. Luego de que ella confirmara que está conociendo, apareció este video que los muestra en plena cita. Sí. Ella dijo, no estoy con nadie, a Facundo lo conocí, fui a sacomar, como dos personas solteras que se van a conocer. ¿Por qué acepté la invitación? Porque me parece una persona interesante, me parece atractivo, lo conocí ese día. Es todo, no hubo beso, no hubo nada. Bueno, de esta manera Nicole definió su vínculo con Facundo Moyano, y bueno, mientras él se llamaba a licencia, a silencio, perdón, ahí apareció este video, ¿eh? ¿Esta es la casa de él? Ah, pero viene muy afilada Silvia Martínez. Trae toda la información, Silvia. Toda la data. Ah, pero es una investigadora. No, es el edificio donde él vive, digamos. Claro, mirá que apurado. Sí, porque él tiene la llave. Está apurado. Voy a decir que está apurado. Para mí está apurado, te digo por qué, Silvia, para que se cierre la puerta. Sí, está apurado. ¿Viste cuando no querés que nadie se meta en el ascensor? Mirá, mirá la llave. Yo eso lo hago también. Por ejemplo, usted en el ascensor de canal, que es súper electrónico. No, no, yo tengo otra hipótesis, ¿eh? Viene Darío corriendo y yo apreto para bajar. Es otra hipótesis. Mirá la llave, mirá la llave, mirá la llave. Sí, ahí está la llave. Es un poco más jugada mi hipótesis. Bueno, tenemos que ir a una pequeña pausa. Enseguida vamos a seguir conjeturando sobre este videíto.